Bienvenidos a el sexto Nougue de Dibujo, yo soy Obed Calderón, pintor y muralista y vamos a ello. Les presento las categorías de materiales para dibujo secas y húmedas. Las secas van a ser los lápices de colores, los lápices de grafito, los carboncillos, la sanguina, como lo que tenemos de este lado izquierdo y las húmedas van a ser las tintas, tinta china, acuarela, pero hablando en monocromático nos referiremos a las tintas. Claro, para este tipo de técnica de dibujo húmeda necesitas más herramientas como lo puede ser la plumilla, el pincel, este es el carboncillo, este va de este lado, las puntas de metal para plumilla y también el godete. Como puedes ver observamos los diferentes tipos de trazo con el carboncillo que es parte de los materiales de dibujo secos magros, la tinta aquí utilizada con plum, con pincel y con plumilla en estas líneas y este es un material muy interesante que sería la mezcla, que es una lápiz acuareleable. Entonces aquí puedes utilizar, digamos que sería la unión de ambas técnicas o procedimientos de dibujo. Entonces te recomiendo que siempre pruebes estos materiales, recuerda que no hay ninguno superior que el otro, pero si estás comenzando a dibujar te recomiendo que siempre empieces primeramente por los magros secos y después vayas hacia las tintas. Sígueme para más consejos de dibujo.